Hola amigos de Youtube ahora les traigo la primer versión del zombie escape dark force games editado por mi el link se los dejaré en la descripción del vídeo bien sin nada más que decir empecemos en la descripción del video en la descripción del video eso fue todo por hoy amigos de Youtube si te gustó el vídeo no olvides dejar tu like y suscribirte para más vídeos hasta la próxima